Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Comienza hoy mismo a escribir la historia de tu éxito. Fija tus metas y síguelas hasta que se conviertan en realidad. Porque tú tienes que creer en este emprendimiento, en esta máquina financiera que estás construyendo. Antes de verla, tienes que creerlo. Entonces, cualquier cosa en tu mente que puedas concebir, recibir y entender, se puede lograr y detrás de cada logro grande o pequeño existió un plan. Es muy importante planificar, aunque es costoso hacerlo. Costoso en el sentido que requiere un esfuerzo intelectual. Muchas personas se dedican a trabajar, a trabajar, a trabajar y no planifican. Entonces, se agotan, pierden mucha energía porque trabajan de manera desordenada. Por eso es que es tan importante que tengas un plan, que te tomes el tiempo para escribirlo. Y las cosas de esta manera, con un plan, van a suceder más pronto. Vas a ahorrar muchísima energía y recursos. Esto es gerencia para todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Hasta que no pude llamar a ningún otro tipo. Espérate, vamos a ver este. Dinero. Vamos a ver si salgo de la patria. Gracias. 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 Vamos a seguir. Esto es gerencia para todos. ¿Cómo se aplica la gerencia en tu vida productiva? Miren, en este ciclo que tenemos sobre la máquina financiera para surfear la inflación, construir esta máquina financiera, este emprendimiento es muy importante. Y es necesario que tengas un equipo. El emprendedor exitoso tiene un equipo, tiene aliados, tiene una red, que todo en su conjunto, aquí lo hemos denominado, el tanque de pensamiento. ¿Por qué? Porque nadie puede emprender solo. Y el emprendedor es, por naturaleza, social, porque se debe a un mercado. Entonces, es muy importante que tengas un equipo y que ese equipo esté constituido por los mejores. Y es así. ¿Cuáles son los mejores? No se trata de los mejores currícula, de los mejores resúmenes ejecutivos, de las mejores preparaciones académicas, sino de los mejores en cuanto a su actitud. El equipo, las personas que pertenecen al equipo, por más humildes que sean, deben tener la actitud correcta, o por más encumbrados que sean los miembros de un equipo, si no tienen la actitud correcta, su valor es cero. En el equipo puede estar un PHD, pero si no tienen la actitud correcta, es igual a cero. O puede estar la persona con la preparación académica más básica, pero si su actitud es la correcta, su valor es infinito. Entonces, la excelencia es la mejor forma de disuadir la exclusión. Parece una contradicción, pero es así porque ahí no existe el racismo, ahí no existe el sexismo, ahí lo que existe es la capacidad y la actitud correcta. Esto es herencia para todos.